Hola, soy María José Catalá, la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana y hemos querido estar aquí en Aula y en los Skills, en las Olimpiadas de Formación Profesional para dar apoyo a nuestros alumnos de la comunidad. Tenemos una representación de más de 20 alumnos de nuestra comunidad en estas Skills. Estamos muy interesados en ver su evolución y la verdad es que hemos venido también para darles ánimo porque creemos mucho en la formación profesional. Pensamos que la formación profesional es importantísima para el futuro del tejido productivo de España, pensamos que hay que hacer una apuesta potente y seria de enlazar la formación académica al tejido productivo y empresarial y en ese sentido estamos totalmente volcados en la implantación de la formación profesional dual en la comunidad valenciana. Pensamos que es una apuesta de futuro, pensamos que los jóvenes que están aquí representan a los jóvenes implicados con su formación académica e implicados con su futura inserción laboral. Sabemos que este es su futuro, sabemos que este es el camino y estamos muy contentos de poder estar aquí esta mañana con ellos.